Mi noche buena es más buena cuando estás tú Y hasta la música suena mejor cuando estás tú No necesito más regalos si te tengo a ti Nada me falta Eres mi primero de enero Mi catorce de febre Tú eres mi invierno de verdad Navidad y todo el año Tú eres la razón que yo celebro Vente, desde enero hasta diciembre Tú eres lo más bello que yo tengo Ya sé, escucha el grito de mi gente La vida es una fiesta, queremos otra vara Contigo Queremos otra vara La vida es una fiesta, queremos otra vara Contigo 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 La vida es una fiesta, queremos otra vara Contigo 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 ¡El ritmo no para! ¡El ritmo no para! ¡El ritmo no para! ¡El ritmo no para! ¡Contigo! La vida es una fiesta, el rico nunca para contigo La vida es una fiesta, el rico nunca para contigo La vida es una fiesta, el rico nunca para contigo